Lady Gaga ha regresado más extravagante y polémica que nunca. Y es que después de dejarnos a todos boquiabiertos al ver de elegancia con la que se paseó la cantante por la alfombra roja de los Oscars, poco queda de esa celebrity glamurosa enfundada en un Versace. Esta vez la cantante ha actuado nada más y nada menos que en Austin, la capital del estado de Texas. Ya de por sí el propio escenario era extravagante ya que se trataba de una enorme máquina expendedora de doritos. Pero por supuesto la artista lo superó con creces. El momento más inquietante de la noche llegó cuando Gaga interpretó la canción Swine. Mientras la cantante interpretaba el tema, en el escenario se encontraba una chica bebiendo un líquido verde. Gaga por supuesto lucía un look de lo más polémico ya que iba en ropa interior y con un delantal de carnicero. Además llevaba unas rastas rubias con las que ya hemos podido verla en otras ocasiones. Pues bien, de un momento a otro la chica del escenario se acerca a Gaga y atención, le vomita encima el líquido verde. El vídeo que ya ha sido censurado en YouTube ha sido calificado por muchos como impactante. Y es que cuando parece que Lady Gaga ya ha protagonizado todos los escándalos posibles, la celebrity nos sorprende con algo aún más polémico. Música So yeah, something about this place